Bueno, de mi lado realmente, ante todo, reiterar el agradecimiento, creo que es un muy buen espacio para este tipo de conversación y para comparar nota y escuchar justamente por parte de ustedes cuáles son las prioridades en este momento, cuál es la agenda, cuáles son las necesidades inclusive en el territorio. Entonces, como bien decía Maru, tomamos nota y vamos luego a revisar punto por punto el tipo de apoyo, digamos, el tipo de colaboración que podamos tener. Sin lugar a duda, el tema de la evaluación del impacto ambiental es un tema clave en la medición de la huella, pensando en términos de leyes, así como el etiquetado de eficiencia tanto de la vivienda como de la industria automotriz, o de los automóviles, de la movilidad, la electromovilidad, son temas muy, muy importantes y vamos a ver en qué medida no podemos sumar a este esfuerzo. También tomamos nota de la propuesta de ley ODS, justamente que nos mencionó el vicepresidente de la comisión, que con muchísimo interés nos vamos a interesar y a profundizar, también la participación de los jóvenes y yo creo que la señora Vega levantó dos temas que están muy cerca de nuestro corazón. Uno es el tema de la concientización ciudadana. Nosotros le llamamos el cambio comportamental, porque efectivamente está claro que en esta agenda, digamos, de sostenibilidad, producir cambios a nivel de comportamiento es tan clave como la reforma de sectores energéticos o industriales o agrícolas, porque la sumatoria de los siete billones de comportamientos de cada uno de nosotros produce realmente un cambio en términos de consumo, en términos de demandas inclusive que podemos hacer a lo que nos proveen los bienes y los servicios. Entonces, no lo subestimamos y seguramente hay una línea de trabajo allá importante. Y lo mismo sobre las inversiones, estaba mencionando, y para decirle que le estamos apostando con algunos proyectos pilotos en algunas, digamos, a nivel territorial, lo que nosotros llamamos las inversiones, la promoción de las inversiones de triple impacto, o sea, siempre más promover aquellas inversiones que en el territorio dejan no solamente dividendo económico, sino también consecuencias positivas sociales en el respeto del ambiente. Y eso no porque solamente éticamente es correcto y porque, digamos, por todo lo que hemos hablado, sino también tiene mucho sentido en términos de la movilización de los recursos, o sea, del financiamiento, que creo que el tema del financiamiento al desarrollo es un tema central, es un tema central en el sentido que una parte va por lo público, sin embargo, la gran parte va por lo privado. Y el sector privado nunca, como en este momento, hay una liquidez a nivel internacional de fondos, o sea, realmente no es un problema de liquidez, es un problema de ausencia de proyectos realmente financiables y medibles que puedan atraer esa inversión. Entonces, yo creo que es un poco por ahí que hay que apostar agresivamente para poder levantar no solamente el crecimiento económico, sino social y en el respeto del ambiente, de una forma inteligente, de una forma justamente poner en condición para que los inversionistas puedan apostarle a aquellos proyectos que luego puedan generar este tipo de dividendos. Yo creo que por ahí comienza por un trabajo de taxonomía, que estamos trabajando con las autoridades nacionales justamente para definir taxonomía, la definición de qué es todo esto que estamos hablando, cómo se mide, cómo se valora, qué es energía limpia, qué se considera, todos esos detalles que son particularmente importantes que llevan un tiempo en la definición y a partir de allí. También tomamos nota tanto de Jujuy como de Chubut, digamos, de las iniciativas y de las preocupaciones que hay. Lo que sugiero es que, bueno, el equipo luego vamos a discutir internamente y vamos a seguir en estos pasos. Así que, bueno, muchísimas gracias ante todo.